Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados y las noches de su voz Entre tantas cosas el camino me ha enseñado Tanto pecado más bonito y el sentido Amor, la gente no me pasa Y todavía hay contigo, todavía hay contigo Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido Después de ti ya no hay nada Ya no queda nada Na-na-de-na-na Después de ti en el olvido Un recuerdo perdido Ya la arena da Como día Este vallo vacío Después de ti Como vivir después de ti Con las palmas Arriba, arriba Un saludo muy grande Para el Cometa El parte de la Zarpado Seguimos Las palmas arriba y arriba Seguimos el show Para el Cometa Un saludo bien grande De parte de la Zarpado Acá en vivo Seguimos un temita Y tú la luna de miel Y esto arranca así Cuando quiera guachín Con las palmas arriba Vacilando, vacilando Y la mano le va a cantar Tu imaginación Me programas en vivo Seguimos un rato Y se arrojó Sobre mi corazón Me salto la música Dentro de tu cuerpo Con tanta gente Con pura de sueño Soy yo Soy yo Soy yo Luna de piel Luna de piel Soy yo Soy yo Luna de piel Luna de piel Cantando Con la mano de arriba Soy yo Soy yo Soy yo Para todos los pibes Para todos los pibes Y estás salvado Migo Tu madre no podrá Ni presentar Perfecto, hermoso Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Luna de piel Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Y glorio Una de piel Una de piel ¡Hey! ¡Hey! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Claro! 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 Las manos se arriscan el tono borracho Lo que quieren frente a la noche El mío de los vagos primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!